¿Qué pasa, lectores? Mi nombre es Nayara y hoy... ¿Y hoy qué pasa? Hoy leemos un cuento súper divertido. ¿Qué se llama? La extraordinaria historia de Manuela, o sea, de la galletina Manuela. Y nos ha gustado mucho hoy, por cierto, que ya ha empezado el cole. Que espero que todos estéis contentos. ¿Eh? La vuelta a la rutina, ¿tú bien? Sí. Ya vamos a empezar el blog a tope, así que a ponérselas aquí. Sí, tenemos muchas ganas de volver a empezar. Y bueno, que espero que hayáis disfrutado muchísimo de las vacaciones. Y a ver si disfrutáis de la extraordinaria historia de la gallina Manuela. Y como Nayara siempre lo dice... Ah, y como yo siempre lo digo, los libros son mágicos. Vamos, vamos. Te lo tengo para acá. Bueno, es que Nayara ha puesto eso súper mega look. Y tengo que moverlo un poquito así. Así, para que se os vea bien. Es que Nayara quiere que os lo veáis bien. ¿Quién empieza? Manuela es una gallina de ciudad. Y como todas las gallinas de ciudad, viven en un bloque de apartamentos. Manuela se despierta cada mañana con el canto del gallo. Vale, me das un paso de la hoja para ti. Así. Genial. Genial. Como ahora viene una parte de... Bueno, ahora no lo arreglaba. Nada más levantarse, prepara el desayuno. Cuatro granos de maíz. Y una místera lombriz que engulla a toda prisa sin olvidar su dosis. De gravilla para endurecer la cáscara de sus huevos. Acto seguido, se mete en el cuarto de baño, sacia rápidamente. Con agua fría. Se cepilla los dientes y sale a toda pastilla para... Bueno, aquí hay un diálogo. Yo quiero ser el... Antonio, tú puedes ser el papá. Me parece perfecto. Venga. Ok. Las gallinas no tienen dientes. ¿Qué clase de cuento es este? Solo es un cuento, Antonio. Podríamos decir que las gallinas tienen dientes en el pico. ¿No te parece divertido? De eso nada. Las gallinas con dientes no existen. No, es nada divertido. Bueno, bueno. Pues sin dientes. Así no se los lava y gana tiempo porque llega tarde. Total. Que sale de casa para coger el autobús y las... Y las... De las seis y cuarto. De las seis y cuarto, perdona. Que lleva hasta la fábrica en la que trabaja. Al llegar a la fábrica, se sienta a su puesto y empieza a poner huevos. A un ritmo de un huevo por minuto. Pasa allí doce horas enterita. Cuando termina la jornada, vuelve agotada a casa. Se sienta en el sofá y escucha música mientras lee. Pero, ¿qué dices? Las gallinas no saben leer. Toda la razón. Empiezo de nuevo. Llega a su casa totalmente agotada y se queda dormida frente a la tele. Mejor. Mientras que no me ponga a leer. Mientras que no se ponga a leer. ¿Será posible? Cuando duerme, Manuela sueña que sobrevuela la ciudad. Acaricia las nubes. Planea como unos albatros. ¿Albatros? Hace vertig... ¿Vertiginosos? Descensos en picado. Y es feliz. Desde el cielo, contempla la fábrica de ponedoras. Pequeñísima. Tanto que... Parece insignificante. Y entonces, sus preocupaciones también se van volando. ¡Kikariki! Otra vez el gallo se acabó de soñar. Manuela, empieza una nueva jornada. A trabajar gándula. Le lanza al gallo, que es un pajarraco de cuidado. Ayuda. Ella vuelve a su máquina, pero resulta que hoy no pone... Ningún huevo. Se concentra y se esfuerza, pero nada. Entonces... Ay, perdón. Te toca. Entonces se acerca... El gallo capataz dando voces. ¡Estás dormida, empleada! 1314. ¿No has puesto ni un solo huevo desde que has llegado? Lo siento. No sé qué me pasa. Descuide enseguida. Lo soluciona. Vamos a ver, Manuela. Más te vale. 1314. Te estoy vigilando. Ruja el gallo capataz. Mientras que se aleja. Qué chungo el gallo capataz. A ver. El gallo capataz acude a buscarla. El director la ha convocado en su despacho. Eso es una fábrica de ponedora, señora. Ayer se pasó el día ganduleando. Y me parece que está convirtiendo esto en una costumbre rechinaldito. A lo mejor necesito descansar un poco, Farfuyo Manuela. ¿Descansar? ¿Y qué más unas vacaciones? Pues vayas a descansar. A su casa y quédese todo el tiempo lo que quiera. Está despedida. La go. Se va a enterar de lo que es el descanso. Orgazana, grita el director. Vaya togalla. La pobre Manuela se ha quedado en paro. ¿Ahora cómo va a pagar? El alquiler y la compra de la comida. Y lo que es peor. Una ley le obliga a las gallinas que no ponen huevos a presentarse en la fábrica de nuggets. Es un lugar horrible del que las gallinas están inconvertidas en pedacitos asados y empanados. ¡Ay, madre! Manuela se esconde. Manuela no piensa volver a casa porque los perros guardianes de la fábrica de nuggets saben dónde vive. Deambula por las calles de la ciudad hambrienta y muerta de frío. Entra a un supermercado, coge dos latas de gusanos en conserva. Las oculta bajo las alas y sale sin pagar. Eso no la hagáis nunca, ¿eh? Pero los perros guardianes del supermercado la han visto y la persiguen ladrando. La ladrona, la ladrona. Manuela huye a toda velocidad. Y ya están a punto de alcanzarla cuando sucede algo increíble. Manuela suelta las latas de conserva y... ¡pum! ¡Salen volando! ¿Igual que en sus sueños sobrevuela la ciudad? Papá, las gallinas no vuelan. Es verdad. Vale, no vuela. Corre, corre, corre tan rápido como puede. Los perros le pisan a estas flores. Entonces Manuela entra en el edificio. Al ritmo... ¿Sube? Esa. Sube al último piso. Llega la azotea. Presa de pánico, se lanza al vacío para escapar de sus perseguidores. Manuela aletea con todo su empeño para frenar la caída. Se esfuerza tanto que logra posarse muy lejos fuera de la ciudad. ¡Bravo! Un aterrizaje espectacular. ¡Qué estilazo! Exclama una gaviota. Que estaba cerca. ¿A dónde vas con tanta presa? No lo sé. ¿Y tú? Responde Manuela. Yo voy al mar. Tengo que ir a pie porque me rompí un ala con una antena. Dicho... Dichos... Dicho... Dichosa. Dichosa. ¿Qué es el mar? ¿Eso qué es? Pregunta Manuela. La gaviota le cuenta a Manuela cómo es el mar. Le escribe... El viento, el cielo, sus distintas tonalidades, la luz, el oleaje, el atardicé en llamas, la aspereza de las rocas, la suavidad de la arena de la playa, el olor de las algas con tanta precisión. Que al final, Manuela, exclama... Yo también quiero ir al mar. ¿Nos lo dejamos aquí? ¿Tú crees? Sí. ¿Vamos a dejar el final que es lo mejor para el final? Para no... O sea, para el final, ¿no? Para no enseñárselo. Vamos a dejar el final. ¿Lo dejamos? Sí. ¡Qué fuerte! Pues es que es lo mejor. ¿El final? ¿Lo dejamos? Sí, sí. Me da pena. Porque es muy divertido, que lo sepáis. Bueno, ¿a ti te ha parecido divertido? Me ha súper encantado. Pues ya sabéis qué libro podéis leer cada noche. Además, la gallina Manuela os lo recomiendo al final. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿y a nosotros dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mamaynayalemos.com Nos vemos ya prontito. Hasta luego. Besitos.